Muy buenas noches, un placer saludarle nuevamente en nuestra emisión semanal de Código 7 para cerrar nuestra semana informativa, valga la redundancia, en este ya día 13 de agosto de 2020, 14 de agosto de 2020. Siempre estoy pensando en que todavía tenemos un día extra para todos los pendientes que nos quedan, pero no, la realidad es que ya es 14 de agosto de 2020 y me da muchísimo gusto como siempre saludar al panel de esta noche, empezando por mi compañera Paulina Rodríguez Pau, ¿cómo estás? Súper buenas noches, bienvenida. Muy buenas noches, Miguel Gallegos, gracias por la bienvenida, también saludo a Luis, ahorita sé que lo vas a presentar de manera oficial y por supuesto al auditorio, qué bueno que está sintonizando una emisión más de Código. Gracias, Paul. Luis de Regil, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, buenas noches, pues siempre a la orden y al pendiente del llamado de Código 7. Pues sí, vamos a dar inicio, antes quiero también presentar por supuesto a nuestra compañera Isis que nos acompaña en la interpretación de lengua de señas mexicana. Muchas gracias Isis por estar con nosotros en nuestra emisión, a ver, es así, así, Isis, en nuestra emisión de Código 7. Hoy tenemos temas interesantes como cada semana, uno de los que tocaremos y será el principio, seguramente nos llevará un par de segmentos, un par de bloques. Es un tema muy, muy actual y que están viviendo y sufriendo seguramente muchos padres, muchas madres de familia, muchas familias en lo general en nuestro país. Esto también como parte del embate, de los embates de la pandemia por el COVID-19. ¿Qué es lo que pasa con la educación? Estamos prácticamente a punto de iniciar ya el nuevo ciclo escolar y como todos sabemos, esto será de manera virtual. No habrá clases presenciales hasta que las condiciones de seguridad sanitaria puedan permear en los diferentes estados, en las diferentes entidades y por supuesto, bueno, en lo general en el país. Esto también ha conllevado que la cuestión económica, sobre todo la economía familiar, se haya visto vulnerada porque o algunos padres de familia quedaron sin trabajo o en algún determinado momento tuvieron alguna rebaja en sus percepciones quincenales o semanales o mensuales. Y esto nos dio un efecto en cuanto a la educación de muchos padres de familia que tenían a los pequeños o a los adolescentes en alguna institución privada, tuvieran que emigrar a instituciones públicas. Y en estos días se está presentando todavía mucho este fenómeno que es una reacción normal dentro de un ajuste de la economía, insisto, familiar en esta ocasión. Habrá muchos padres de familia que dicen, bueno, ¿qué caso tiene que yo esté gastando una determinada cantidad? Si el sistema que se va a seguir es el mismo que vamos a ver en la televisión, es el mismo que se va a poder alcanzar a percibir a través de ciertas plataformas. No en todos los casos es así, pero bueno, de manera general todos tendrán acceso, todos los alumnos tendrán acceso a estas clases por televisión. Pero vamos a ver esta primera entrega de nuestra compañera Rita Contreras a manera de contexto y empezamos a platicar un poco del tema. Entre las consecuencias del SARS-CoV-2 en México fue el freno de las actividades escolares de miles de estudiantes de todos los niveles educativos, quienes de un momento a otro tuvieron que pasar a la modalidad en línea. Y otra de las consecuencias de la pandemia es la inminente migración que podría haber de alumnos de escuelas privadas a públicas. El testimonio de una madre de familia que comenta que al realizar el proceso de inscripción de su menor hijo al colegio en preescolar, se encontró que muchos de sus compañeros se cambiaron a la escuela pública, porque sus padres ya no les alcanzó el recurso para mantenerlos en ese centro escolar. Se cambiaron a nuevos modelos educativos, incluso se fueron a escuelas públicas. Se habla de que también algunos otros van a dejar de estudiar, precisamente porque los padres no tienen los recursos necesarios para cubrir sus necesidades escolares. Dijo que esa situación como padres los tiene asustados y con incertidumbre de cuántos niños se van a cambiar o si el colegio va a cerrar sus puertas. Señaló que la colegiatura se mantuvo, pero la inscripción sí aumentó, aunque no especificó el monto. Sí, es una situación un poco complicada que ha dejado, creo yo, esta pandemia. Muchos papás se han quedado sin empleo y esto, pues desafortunadamente los ha orillado a cambiar de modelo educativo. Indicó que les pidieron que no compraran material, que se utilizaría el que quedó del ciclo escolar anterior y conforme se vayan necesitando, les indicarían lo correspondiente. El secretario de Educación del Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, señaló que la institución sí está en posibilidades de atender la demanda de los alumnos que salgan de colegios privados. Sí estamos en condiciones de aceptar, de matricular, de inscribir. Esto es desde preescolar hasta secundaria. Para atender a aquellos alumnos, aquellos planteamientos de padres de familia que han tomado la decisión de emigrar de los planteles de educación privada a la educación pública. El funcionario dijo que en breve tendrán información de los espacios disponibles en las ciudades en donde hay mayor cantidad de alumnos atendidos por instituciones privadas, como son San Luis Potosí, Río Verde, Soledad, Matehuala y Tamazún Chale. En unos días más, muy próximos, ya tenemos listo la plataforma a la cual pueden accesar los interesados que por cambio de institución educativa o de nivel educativo podrán ahí encontrar la guía que tiene la propia plataforma, las escuelas disponibles, el grado, el código postal, la ubicación de las escuelas que tenemos. Entonces, sí, el sector educativo está listo para recibir la demanda que hay de educación básica en San Luis Potosí. Ramírez Díaz reconoció que algunos planteles de educación se han acercado a la institución, sobre todo de preescolar, para notificarle la conclusión de este ciclo escolar y no para el siguiente de sus servicios educativos. E indicó que no tienen una cifra definida porque están en el proceso de notificación en el Sistema de Educación Estatal Regular y la Educación Transferida, que es la CEGE. Finalmente, dijo que en el tema de las colegiaturas hay voluntad por parte de los directivos de los planteles de buscar acuerdos con padres de familia que su situación económica no les permitiera continuar con los pagos correspondientes. Cruz Briones, Rita Contreras, Noticieros Canal 7. Bueno, gracias a Rita Contreras y Cruz Briones por esta entrega, para darnos un panorama general de lo que está viviendo San Luis Potosí en este tema. Dice el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Joel Ramírez Díaz, nada de qué preocuparse, hay el suficiente cupo para esos alumnos que migrarán o podrían migrar de la educación privada a alguna institución, escuela, escuela pública, pero realmente podría representar también un descontrol importante. No sabemos, Paulina Rodríguez, a fin de cuentas, hoy día, en qué momento pueda volver el sistema presencial o, como ya se ha planteado también en algunas ocasiones, en algunas instituciones, este sistema dual, el poder llevar algún número del grupo de los alumnos unos días, otro número otro día, nada está dicho, nada está fijo y, mientras tanto, bueno, la realidad económica que están viviendo muchas familias es preocupante y han tomado la decisión de separar a los pequeños de las instituciones privadas o algunas de ellas, algunas escuelas, han tenido que cerrar. Sí, claro, lo que pasa es que, bueno, si nos vamos al escenario de la República y nos salimos, como siempre, del tema San Luis, son 18 mil los planteles los que están en un riesgo, que están en la cuerda floja y algunos, como tú ya lo mencionas, ya dieron ese paso, pero es un paso hacia atrás y esto también afecta a, pues, son más de como 194 mil profesores, esto está pegándole directamente a un millón 960 mil alumnos. Estamos hablando, insisto, del tema nacional. Ahorita tú haces mención, ¿qué pasa con la parte presencial? Sí, exactamente, ahorita te pueden decir, bienvenidos todo el mundo a la televisión y la radio, cada quien en su casa, el proyecto es el 2.0 de Aprender en Casa, entonces es increíble, ¿y cuál? Porque al momento que se llegue el tiempo de que, bueno, regreses a las aulas, entonces te vas a encontrar con que no va a haber lugar. Los grupos, de hecho, ya se hizo como una revisión y se dijo, habría grupos que tendrían que ser de 80 a 90 alumnos, si de por sí los grupos que tienen 30, 20, algunas veces en el nivel básico, por ejemplo, se quedan sin docentes y que tardan a veces todo un semestre, porque cada vez que inicia un ciclo escolar vienen los reclamos con todo. Ahora imaginémonos una cantidad que sea superior. Entonces, los padres hay que tomarlo en cuenta, no es que sean insensibles de que, bueno, pues yo no quiero pagar por mi hijo, hay personas que ahorita no tienen empleo, hay personas que están batallando y tienen todo el derecho de cuestionar la calidad educativa que vayan a recibir estas personas. La educación privada en México representa como un 13.5% del sistema. Entonces, esto sí es algo importante. Sabemos que hay algunas instituciones y sobre todo algunas de nivel medio superior y superior en las que ya todo se maneja en línea, que ya siempre te dicen, bueno, si tú traes tu computador, eso es algo, es un requisito, pero sí esto va a poner a que tiemblen las cosas. Entonces, además, o sea, no vayamos a olvidar que este discurso de que sí hay lugar, siempre nos lo han dicho, pero la gente no está buscando lugar en cualquier escuela. Sabemos que el nivel público tampoco, y no es por menospreciarlo, porque también en el nivel privado hay cosas muy malas. En el nivel público hay planteles que sí sobresalen. Hay planteles por los que cuando llega el momento de inscripción o que dice vamos a estar entregando las tarjetas o algunas fichas, los papás duran varios días o pueden durar uno o dos días o en la madrugada para poder conseguir una y ver si el hijo o la hija tiene la posibilidad tan solo de hacer el examen y, bueno, que es admitido. Eso ya es punto y aparte si se le admite. Entonces, si ahorita en un nivel normal o, bueno, antes en lo que era un nivel normal pasaba eso, imaginémonos con un sobrecupo de casi dos millones de personas que deseen estar en el ámbito presencial y que digan no, yo me voy nada más a este, este o a este plantel porque me va a garantizar que mi formación va a ser buena. Como en un momento, bueno, lo dices, como en un momento normal, en una situación normal hay una gran cantidad de familias o de madres o de padres de familia que llegan y dicen, bueno, quiero inscribirme por primera vez, no tengo hermanos o digo, no tengo otro hijo aquí, mi hija o mi hijo es la primera ocasión como parte de nuestra familia que va a ingresar a este plantel. No, sabe qué señora, aquí no hay lugar, pero se puede ir a cualquier otra y le queda 20 kilómetros de su casa y para llegar es un verdadero calvario. Entonces, y hay un comentario muy importante también que haces, Paulina, en cuanto a esa capacidad que se tiene en la educación privada y en la educación pública. Práctica, hay de todo en ambas opciones. En la educación pública, algunas instituciones, Luis de Regil, sobresalen de verdad, de manera impresionante y los pequeños aprovechan al máximo. Tienen sus bemoles, tienen algunos puntos ahí pendientes, ciertas instituciones de educación, de educación privada que ni siquiera llegan a estar al nivel de alguna escuela pública. Cierto, de hecho, bueno, pensando y yéndonos a la parte de educación básica, hay un sector que tiene cierto poder adquisitivo y dice, bueno, pues, me está saliendo oneroso en su momento porque también en algunos sectores, pensando en necesidad privada, aquellas familias que tienen, pues, cierto poder adquisitivo para pagar una colegiatura, pues, alta. Dicen, bueno, pues, si el sistema, tú lo acabas de comentar, va a ser la impartición de clases, será vía remota en una plataforma digital. Pues, prácticamente, oye, pues, mejor busco una escuela pública. Son algunas de las llamadas también que hemos recibido en la emisión de Noticieros Canal City. Dicen, saco a mi hijo de la escuela o del colegio privado y lo coloco en una pública. Y, obviamente, eso también está generando que uno, las escuelas, los colegios privados, pues, tengan que cerrar, ¿no? Porque no tienen esa oportunidad de atraer más alumnos. Y otro tema también que nos hacían los comentarios de algunos padres de familia, que en este tema de impartición de clases vía remota, pues, bueno, a lo mejor hay familias que tienen, vamos a pensarlo, de dos o tres niños, ¿no? Y solamente una computadora, ¿no? Todos dicen, bueno, pues, y todas esas dos escuelas o tres escuelas, dependiendo de los niños, tienen a la misma hora. Entonces, ¿cuál va a ser el modelo? Oye, pues, ya mi otro hijo tiene a la misma hora su clase, ¿no? Entonces, también hay que pensar en ese fenómeno. Claro que ya lo va a estar pensando el sector educativo, pero, uno, obviamente, el problema económico, la parte laboral. Este COVID-19 vino a trastocar ese tema. Y, bueno, la secuela que vendrá, que te comentaba, que hemos recibido la prestación del público, cambiar al alumno, a su hijo, a una institución, probablemente por el modelo y, en su momento, también el costo de una escuela pública a la privada, momentáneamente. Sí. Y, bueno, a lo mejor no es esa parte. Dices, bueno, temporalmente voy a tomar esta decisión temporalmente. Después trataremos de volver. ¿Por qué? Muchas familias lo hacen por tradición, porque estudiaron ahí en su niñez o en su juventud, o porque también les queda cerca de su casa, o porque realmente el sistema educativo que se utiliza en la institución es el mejor desde su punto de vista. Pero, bueno, la realidad es que esta migración está dándose en este momento. Es un caso real, palpable. Lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Y, pues, quienes sufrirán en un determinado momento son los pequeños. En este ejemplo que claramente pone Luis, lo platicaba en una ocasión hace algunos días con el rector. Decía exactamente lo mismo. El rector de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí decía, bueno, es que vamos a pensar en el mejor de los casos que alguna familia pueda contar con dos o tres televisiones o hasta dos o tres computadoras y tengan dos o tres hijos y una para cada quien, en el mejor de los casos. Pero le aseguro que no es ni el mínimo porcentaje de la población estudiantil en educación básica, valga la redundancia. No lo es. Entonces, como dices, Luis, bueno, seguramente ya la autoridad está pensando en qué hacer. Pero mientras lo piensan o no, va a arrancar el ciclo escolar. Y nos vamos a dar cuenta que van a saltar al principio, en los primeros días, las primeras semanas, algunas inconsistencias, sobre todo para aquellas familias que tienen dos, tres o más pequeños. O aquellas familias que viven en alguna comunidad alejada donde la tecnología normalmente no llega, a veces puede llegar, a veces no. Entonces, hay muchos puntos todavía que platicar y que analizar y ojalá que, en verdad, toda esta comunidad estudiantil, esta comunidad educativa que nos sigue a través de los padres de familia en nuestras emisiones pueda sacar provecho al punto de vista de los actores que estamos presentando en cada nota, en cada entrega, en cada información y algún comentario que se pueda dar en esta misma mesa. Vamos a hacer una pausa. Es breve. Regresamos con más de este tema. ¡Gracias!